Sí, muy buenos días. Estamos con el diputado Felipe Caso organizando acá algunas cosas todavía porque está muy apuradito esperando para entrar ya a la ceremonia. Diputado, muy buenos días. Senador electo también. Preguntarle, ¿está conforme con los nombramientos? Ya lo decíamos, son al parecer, según las especulaciones, dos ministerios los que tendría Evópolis porque Roberto Ampuero ya estaría en la Cancillería según lo que se filtró, pero él no es militante. Estamos muy contentos. La verdad que más allá de los famosos cuateos políticos que nos interesan poco, nos interesa que le vaya bien. Porque creemos que el presidente ha elegido un elenco de personas muy preparadas. Nos gusta mucho el tema de que el Ministerio de Desarrollo Social tenga más peso político, de que esté en la moneda, y que no solamente esté en la moneda, que fue un logro que hicimos en el gobierno anterior, sino que además sea el contrapeso de Hacienda. Sé que es lo que ha pasado en los últimos 80 años, que teníamos un Ministerio de Hacienda, que era en las prácticas un presidente en la sombra. Hoy día vamos a tener un Ministerio de Desarrollo Social más empoderado y es parte de lo que Evópolis ha pedido con mucha fuerza. Diputado, usted en su pre-campaña hablaba de los niños los primeros en la fila y fue una de las principales banderas que llevó adelante. ¿Se logra eso teniendo el Ministerio de Desarrollo Social al interior de la moneda, al interior del comité político, como se supone que lo va a hacer el presidente Piñera? Bueno, uno de los principales desafíos del nuevo ministro de Desarrollo Social y de estar en la moneda es justamente transformar el Sename, hacer la agenda de infancia que prometió Sebastián Piñera en campaña, que tenía que ver con que tuviéramos gratuidad absoluta en los niños, en las salas cunas, en los jardines infantiles y que no simplemente sea un eslogan de campaña, sino que efectivamente este gobierno sea conocido como un gobierno que tuvo reformas estructurales en social y no solamente reformas económicas y que eso se traduzca en un país más justo. Por lo mismo creo que el desafío de este gabinete, que vamos a ver en unos minutos más, va a ser tremendo y ojalá que tengamos generosidad en todos los partidos políticos y que no hagamos el triste espectáculo de que algunos reclaman, de que no me pusieron a uno o a otro, sino que pensemos en Chile, eso es lo que importa. A propósito de que al parecer llega Alfredo Moreno a la cartera de desarrollo social, algunos dicen que es el trampolín para su próxima carrera presidencial, que podría incluso ser su eventual competidor ya en una próxima carrera a la moneda. ¿Lo ve usted de esa manera? ¿Cree que se pueda transformar en trampolín? ¿Lo ve a él con ganas de una carrera presidencial? Yo creo que sería un error hoy día empezar a hablar de la carrera presidencial. Lo que nos toca hoy día es gobernar. Chile nos dio una oportunidad de volver a gobernar después de cuatro años y lo importante es no defraudarlo. Ojalá que el día de mañana tengamos continuidad de este gobierno, pero eso va a depender en buena medida de lo bien que lo hagamos. ¿Tienen que salir también de ahí nuevos nombramientos, nuevos nombres que se puedan potenciar? Ojalá. O sea, le haría muy bien también a Chile. Lo último diputado a preguntarle, hay varios que se repiten el plato, aparentemente al menos cinco ministros que estuvieron en el gabinete anterior y que están ahora algunos en otras carteras. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que hoy día la gracia de este gabinete es que tiene una mezcla. Y la gracia es que tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que va a ser empoderado, que tiene que hacer el contrapeso a Hacienda y que por lo mismo necesitamos que las reformas estructurales de los niños primero en la fila, la reforma que efectivamente la centro-derecha no sea solamente conocida por reformas económicas, sino que también por una agenda social fuerte, se vea reflejado en este gabinete. Yo estoy conforme, estoy contento y espero apoyar desde el Senado con mucha fuerza a estos nuevos ministros. Muchas gracias. Ya escuchábamos entonces al diputado Felipe Kast, que ahora lo dejamos con nuestros colegas de otro canal, y lo escuchábamos ahí con sus palabras.